Hoy iré a mi viejo tocar su guitarra, la voz de mi madre estará nadaría, el olorado ve, sentirán mis manos... Hola amigo, hoy les quiero hablar de una canción muy hermosa de Luis Enrique Mejía, Godoy, que se llama Volveré a mi pueblo, que la escribió cuando él estaba exiliado en el tiempo de la revolución, en contra de Somoza. Él se exilió, escribió esta canción mientras estaba en el exilio, algo muy parecido con lo que está sucediendo en este momento con Carlos, con su hermano. La historia se repite, desgraciadamente. Y ahora tanta gente que está exiliada, tanta gente que está fuera de Nicaragua, en muchos países centroamericanos, suramericanos, etc., en Estados Unidos. Hay mucha gente que esta canción les va muy bien en este momento, porque añoran a su patria. Es muy linda, me encanta la canción, me parece que es una de las mejores de Luis Enrique. Y a continuación voy a poner el video de la canción completa y después vamos a repasar algunos de los acordes y cómo hacer algunos de los acordes. No es complicada la canción, pero tiene dos tramposiciones, lo cual la complica un poco porque hay que aprenderse acordes en tres diferentes tonos. Volveré a mi pueblo por aquel camino sembrado de ayeres, ranchos y dolor. Buscaré en los cerros y en los alambrados los viejos dolores que el tiempo dejó. Miraré que en todos los rostros hermanos huelen mariposas libres como yo. Y cuando la cuesta me abrace a los ojos y miré tejados pintados de sol. El olor a doble sentirán mis manos y mi viejo pueblo me verá llorar. Volveré a mi pueblo lleno de esperanzas con las manos grandes para trabajar. Y cuando descanse al final del camino volveré a ser niño sin mirar aterar. Contaré en el parque ladrillos quebrados y las nuevas tumbas que hay en el panteón. El olor a doble sentirán mis manos y mi viejo pueblo me verá llorar. Volveré a mi pueblo con los hijos grandes a los que yo siempre les hable del sol. De las madrugadas y los aguaceros de los que murieron venciendo el dolor. Volveré a mi pueblo con nuevas heridas como golondrinas que el tiempo guardó. Volveré a mi pueblo con mi compañera mi guitarra vieja y la decisión de volver con todos los hombres comunes. Que amada a mi pueblo con más o igual que yo. Y a saber con todos que el futuro dura. Que apenas empieza una Nicaragua sin dictado. Volveré a mi pueblo con más o igual que yo. Entonces, miren, empieza la canción de la siguiente manera. Este re séptimo que te da preparación a sol, ¿no? Al acorde de sol. Volveré a mi pueblo. Regresamos a re séptimo. Por aquel camino, sembrado de ayeres, ranchos y dolor. Ahí pasamos por sol, re séptimo, sol, mi séptimo. Mi séptimo es fácil. Es el mismo mi, nada más que quitamos el dedo índice. Disculpen. Quitamos el anular. Dejamos el índice y el dedo en medio y quitamos el anular. Bien. Ranchos y dolor. Buscar en los cerros. Do. Y en las alambradas. La menor. Los viejos dolores que el tiempo dejó. Pasamos ya todos los acordes de esta parte de la canción. Que son sol, re séptimo, mi séptimo, do. Y después todo eso se repite. Miraré que en todos los rostros hermanos Vuelen mariposas libres como yo Y cuando me acuesta me abrace a los ojos Y miré tejados pintados de sol El olor a do, sentirán mis manos Y mi viejo pueblo me verá llorar En el video voy a tratar de poner los acordes a medida, los voy tocando cuando toque la canción completa. Pero cada vez que venía aquí abajo es el re séptimo, sol, sol séptimo, ¿no? Se reemplaza el miñique por el índice. Mi que ya lo hicimos. La menor. Y eso es todo. Y hay un do. Igual. Después hay una transposición de la canción a la. Entonces de sol pasamos a la, ¿no? Volveré a mi pueblo Por aquel lleno de esperanzas Con las manos grandes Para trabajar Y cuando descanse Al final del camino Volveré a ser niño Sin mirar atrás Estamos manteniendo el mi séptimo Todavía lo estamos haciendo Cuando vengo acá Esto es un fa sostenido séptimo O sea, el fa regular Lo tiramos un traste hacia la derecha Y después hacemos el mi que estamos haciendo con esta parte de los dedos Sin la barra Esto es un mi, ¿no? Esta es la misma posición de mi de acá Entonces, la misma posición de mi que estamos haciendo acá La vamos a convertir en séptimo Quitando este dedo Que es como se hace el séptimo acá Son esas dos cuerdas Entonces, esto se convierte en fa sostenido menor Después bajamos Hacer un la menor acá abajo La forma de la menor En el mismo traste Y eso es un si bemol Digo, si menor, disculpen Si menor Con las manos grandes Para, para trabajar Y cuando des re Al final del si bemol Volvería a ser mi séptimo Sin mirar a la Mi séptimo nuevamente Ahora Cuando la canción Hay una tramposición A do En esa tramposición a do La canción es un poco más dinámica Entonces, ya dejo de hacer punteo Que el punteo que iba haciendo anteriormente Es más, no es nada complicado Es Empezando con el Con Con el bajo, ¿no? Es un arpegio sencillo Es Primero el bajo de la Después la tercera cuerda Y después las últimas dos juntas Entonces Pero como les decía Ahora para hacer el do La tramposición a do Cambio el ritmo de la canción un poco Y la toco de esta manera Este es preparación a do, ¿no? Volvería a mi pueblo Con los hijos grandes A los que yo siempre Les hablé del sol De las madrugadas Y los aguaceros De los que murieron Venciendo el dolor Si no quieren tocarlo así La pueden hacer más sencilla Volveré a mi pueblo Con nuevas heridas Como golondrinas Que el tiempo guardó Volveré a mi pueblo Con mi compañera Guitarra vieja Y la decisión Los acordes acá son Acordes que ya hemos hecho En las otras En los otros tonos De esta misma canción Do, sol, séptimo Hay un la séptimo Que no habíamos hecho antes Que es un la natural Nada más que con el dedo en medio Sin el dedo en medio Yo lo hago así Con estos dos dedos Pero mucha gente lo hace así Así creo que es más natural Pero me lo aprendí de la otra manera Y de ahí nadie me saca ahora Re menor Que me parece que es El acorde más complicado Para principiantes En esta De esta canción Mejor dicho De este Del tono de do De esta parte de la canción Es Bueno, el re mayor es así, ¿no? Re natural Se deja este dedo El anular Donde está Y estos se intercambian El de en medio Va a subir A donde estaba anteriormente El índice Y el índice Va a bajar a la prima En el primer traste Y eso es un re menor Y es el El que hacemos Espero que vean el video Espero que puedan Aprendérsela Se la pueden grabar Y mandarme en los comentarios Videos de ustedes Tocándola Se los agradecería Y bueno Y bueno Espero se identifiquen un poco Con la canción también Hasta pronto